Mientras veníamos haciendo la cola, ya llevábamos bastante tiempo de hacer la cola, obviamente no faltaban las personas, los pilotos y responsables que empezaban a venirse en contra de la vía. Y ellos ocasionaban un embudo hasta abajo, donde afectaban a los que sí estaban haciendo su cola. No fue uno, fueron varios vehículos los que venían yéndose en contra de la vía, a pesar que adelante había un cono que obviamente estaba cerrando el paso de la vía. En esta ocasión sí encontramos a una agente de metro, una mujer, realmente que mis aplausos. Ella empezó a regañar a varios pilotos y como van a poder ver ustedes, en el lado de la pantalla se ve un camión amarillo, que era el de camión de basura, que venía subiendo, pero no lograba subir porque todos estos irresponsables habían tapado ya la calle de ida. Obviamente hubieron varios pilotos que no cedieron la vía a estos y felicitaciones también a ellos porque no cedieron la vía, por el hecho no es que uno sea descortés, sino porque no podemos permitir que estos actos sean consentidos y porque después si se les da vía ellos creen tener consentimiento para esto y luego ocurrió pues esto. Y es por eso siempre esas personas irresponsables que están siempre yéndose en contra de la vía, gracias a, ahora sí, gracias a los de Metra o la Policía de Tránsito de San Juan, que sí está poniendo multas. Felicitaciones. Realmente la única forma de educar a estos es multándolos, multándolos, multándolos. Nosotros venimos haciendo la cola desde hace bastante rato para que ellos vengan y quieran venirse hasta adelante. Pasaron un montón, no sé si los multaron o no, pero a estos espero que se los multen. Y vamos a revisar las placas. Ahí tenemos las placas, vamos a revisar las placas. Sí, sí, sí sale la multa en la página, vamos a verificar para ver si es cierto o no. Si es así, felicitaciones a la municipalidad de tránsito que ya está multando a las demás personas. Felicitaciones. 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 Felicitaciones.